Le vamos a pedir al senador que nos muestre el lugar y que realmente veamos las condiciones en las que está, que son las razones por las cuales la provincia ha preferido poner en marcha un hospital de campaña y no en funcionamiento este hospital. Ves que allá están los vidrios, pero es el resto de la estructura pelada, Marcelo, buen mediodía, es así. ¿Qué tal, Eves? ¿Qué tal? Buen mediodía. Sí, y también está Leticia Bataglia, que en el ministerio que encabeza Silvina Frana, que no es solamente obras públicas, sino que es un montón de cosas más. Pero bueno, es así, digamos. La pregunta, esto es para clarificar un poco por qué no se puede poner en marcha esto, porque es una estructura de hormigón, pero que no tiene ninguno de los servicios, no tiene agua, no tiene cloaca, no tiene luz, no tiene gas, no tiene los servicios que tienen que ver con la parte de oxígeno que se requiere. Bueno, todo lo que requiere un hospital, no hay nada de todo esto, entonces terminarlo cuesta mucho dinero, pero fundamentalmente, por más que se tenga el dinero, mucho tiempo. ¿Cuándo? ¿Está cuantificado? ¿Cuánto tiempo haría falta para terminar este hospital? Bueno, la especialista Leticia, estamos hablando aproximadamente 3 años. 3 años, para terminarlo completo. Vamos a preguntarle a Leticia, 3 años. Mientras vamos recorriendo, si quieren, vamos mostrando la estructura, porque realmente es lo que ves, Leo, ¿no? Están las aberturas y el resto es hormigón, no hay ningún servicio básico que esté a la altura de la circunstancia. Vos pensá que se espera el pico máximo en aproximadamente 45 días, ¿no? Esto en 45 días no puede avanzar, por eso la necesidad de buscar otro lugar. Leticia, ¿cuánto costaría poner en funcionamiento este hospital? Sí, sí, nosotros lo estuvimos evaluando y para todo lo que es arquitectura interior, es decir, pisos, que son de tierra ahora, pisos, revestimientos, paredes de Durlock, todas las obras de infraestructura, iluminación, gases medicinales, corrientes débiles, todo lo que es infraestructura más, muros, tabiques, núcleos húmedos, 2.000 millones de pesos. Estamos hablando con precios de diciembre que los sacamos. Y 3 años, por lo menos. Sí, y 3 años, pero además tenemos... Sí, el equipamiento. El equipamiento médico y hospitalario, sí, Marcelo, que más o menos lo evaluamos en 1.500 millones de pesos. O sea que ahí solo tenemos 3.500 con precios de diciembre para poder terminar este hospital. Bien, y la pregunta es, más allá de la coyuntura que hoy es el COVID-19, ¿lo van a hacer? ¿Está en plan? ¿Está en proyecto? Se lo pregunto en un momento donde uno no desconoce la crisis económica, pero digo, es una estructura que ya está armada. Sí, es una estructura armada que obviamente hay que terminarla. Va a haber que ver también cómo es el cambio de paradigma, diría, en el tema de salud ahora. Vamos a estudiar el tema funcional y de hecho, anteriormente, lo hemos incorporado en un montón de planes con financiamiento externo. O sea que tuvimos la intención de ver y preocuparnos por esto. Pero la emergencia es inviable terminarlo ahora, ni hacer absolutamente nada, porque no hay obra ni de acercamiento a este hospital. Obras de infraestructura básica, digo, ¿no? Como electricidad, por ejemplo. Bien, han sido más que claro los dos. Tres años, 3.500 millones de pesos. Digo, todas estas cifras están colocando este lugar en un lugar con muy buenas intenciones, pero que hasta ahora es difícil pasar de esto. Chis-tres. Gracias.